Por ejemplo, si queremos hacer una factura y nosotros queremos buscar el nombre del producto y de acuerdo a ese nombre poder hallar el precio unitario y el tipo de unidades, entonces el error frecuente es que nosotros busquemos el nombre del producto y acá nos aparezca que el valor del precio unitario no ha sido encontrado. Por ejemplo, nosotros vamos a hallar aquí, vamos a datos, vamos a validación de datos, buscamos lista y hacemos que la lista que encontremos de producto sea esta de acá. Vamos a aceptar y vamos a buscar el precio unitario de este producto con buscar B. Vamos a buscar el dato que aparezca aquí en esta matriz. Se encuentra en la quinta columna el precio unitario y para que sea el valor exacto le damos falso, enter. Entonces, por ejemplo, busquemos acá un producto, bolígrafos de tinta líquida. Ahora, vemos que el error nos sigue apareciendo como NA, un valor no encontrado. El tema es que buscar B busca solamente valores que corresponden a la primera columna de la izquierda. Eso quiere decir que la descripción del producto vamos a tener que ponerla en la primera columna de la izquierda. O sea, esta columna la vamos a copiar aquí. Por tanto, esto desaparece. Y nos va a quedar la tabla de esta forma. Ahora sí es posible. Pero recordemos que aquí nuestra lista no va a aparecer nada porque hemos variado la posición de la lista de los productos. Por tanto, nuevamente tenemos que hallar validación de datos, buscar una lista y el origen de esta lista ahora está aquí. Entonces, cuando hagamos buscar B. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer la función. Nuevamente, buscar B. El valor que está aquí, que corresponde a esta matriz. El valor ahora del precio unitario, como pueden ver, se encuentra en la quinta columna. Queremos un valor exacto, por tanto le vamos a poner ahí falso. Cerramos paréntesis. Ahora buscamos el nombre del producto. Y aparece su precio unitario. Como queremos, por ejemplo, obtener el código y el valor de las unidades, simplemente copiamos este valor aquí. Este valor acá. Hay que recordar que la referencia es con respecto a la celda de 6. Vamos a copiar esto acá. Mejor es hacer buscar B. Buscar B. El valor buscado se encuentra... Aquí. 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 Vamos a la matriz. Elegimos la matriz, coma. El valor se encuentra en la segunda columna. Y queremos un valor exacto. Ponemos falso. Cerramos. ¿Sí? La verdad que los ingrapadores tipo pinza están en la posición 6. Ahora hacemos lo mismo para este valor, buscar B. El valor buscado está en D6. Vamos a la matriz. Seleccionamos, coma, y el valor de las unidades está en 4. Para que sea un valor exacto, colocamos falso y entre. Ahora vamos a copiar lo mismo para los demás valores. ¿Sí? Aquí también. Entonces, cuando querramos buscar, por ejemplo, hojas A5, nos aparecen los valores. ¿Sí? Sacagrapas. Etiquetas. Rarpiceros. Esto es lo que queríamos, lo que estábamos buscando. Lógicamente que aquí, para hallar el precio, multiplicamos la cantidad que estamos requiriendo por el precio unitario. Por ejemplo, aquí queremos 4, 4, 4, 4, 4. Falto copiar la fórmula aquí, abajo, hasta acá. Y ahí obtenemos los valores. Y este valor, recuerden que es en 18%, o sea, multiplicarlo por 0.18. Y aquí, la sumatoria va a ser, sumar este valor, con este valor, que es el total de la factura. Con esto ya, nuestro problema queda resuelto. Y aquí, la sumatoria va a ser. Y aquí, la sumatoria va a ser. Y aquí, la sumatoria va a ser. Gracias por ver el video.